El que dice Escuchar lo que no quiere Son cosas de las leyes de la vida Y el que persigue placeres se choca Después de haber desahogado las rosas Como un camino de espinas Duele un triunfo convertido en derrota Lo digo por las perillas de mi vida Duele un triunfo convertido en derrota Lo digo por la experiencia de mi vida Porque hasta ayer me puse a analizar mi vida Y comprobé que mi loco afán por vivirla Siempre a mi paso la desolación Porque uno joven así siempre se imagina Que puede hacer y deshacer pero se olvida Que las mujeres también tienen corazón Y así tomándolas por diversión Las abandonas con el alma herida Y así tomándolas por diversión Las abandonas con el alma herida Y el que cultiva engaño Recoge traición Quien juega con amor Hasta su amor olvida Y yo de tantos ojos mal al amor Sigo un amor que me ha dado en la vida Y yo de tantos ojos mal al amor Sigo un amor que me ha dado en la vida Y eso es de verdad Y eso es de verdad Safiro Brilla lo un chinguenero Recibe una carta Y la misma dice Que lo de nosotros Esto es imposible Que no te hago falta Como en el principio Que amor a distancia Nunca quite el frío Que busque otro amor Que de ti me olvide Y de días seguidas Vuelve y lo repite El daño que has hecho No te lo imaginas Tu punzón de carta Me dejó sin vida Una puñalada al corazón Fue lo que me diste con tu carta Con decirme que ya me olvidaste Con decirme que no te hago falta Una puñalada al corazón Fue lo que me diste con tu carta No sabía que se podía tener Tanta puntería, tan distanciada Una puñalada al corazón Fue lo que me diste con tu carta Una puñalada al corazón Fue lo que me diste con tu carta Una puñalada al corazón Fue lo que me diste con tu carta Una puñalada al corazón Fue lo que me diste con tu carta Una puñalada al corazón Vamos allá, hombre Oye, Rosie Para ti, Rosie Te acordarás de mí Cada vez que te olvides De otro nuevo querer Te acordarás de mí, cada vez que otros brazos hagan presa de ti Te acordarás de mí, cada vez que otro hombre no te haga sentir Recordarás a todos, olvidarás a todos, pero menos de mí Recordarás a todos, te olvidarás de todos, pero menos de mí Podrás andar el mundo entero y construir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega y olvidarme no puede Porque yo soy aquel que te enseñó que para amar también hay que sufrir Por sobre todo lo creado en el mundo, te acordarás de mí Mucho robo, compadre Para el típico de ver Siempre duro como es Patinero Patinero Que si ella no está ocupada, que me venga a acompañar Que no temas, si me veo en algo borracho Dígale que yo soy macho, que solo estoy amargado, que solo quiero olvidar Que no temas, si me veo en algo borracho Dígale que yo soy macho, que solo estoy amargado, que solo quiero olvidar ¡Sí! 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 ¡Sí!